El agua del Mediterráneo ya está a la misma temperatura que la del Caribe. Se han alcanzado los 30 grados centígrados y esto tiene consecuencias de una gravedad extrema. El primer problema es que las especies que viven en el Mediterráneo no son las del Caribe y no están adaptadas a vivir a estas temperaturas. Y estas temperaturas son devastadoras para la fauna y la flora mediterráneas. El segundo problema es que con un mar tan extremadamente caliente se multiplican las probabilidades de lluvias torrenciales devastadoras como las danas que estamos viviendo en la costa mediterránea con más frecuencia y más virulencia cada año. Y unas aguas a estas temperaturas empiezan a hacer posible la aparición de huracanes como el que vimos azotar a Grecia por primera vez el año pasado. No sé cómo expresar esto ya. Estamos en mitad de una emergencia sin precedentes. O dejamos de quemar combustibles fósiles y de destruir la naturaleza a toda velocidad o nos enfrentamos al colapso de los ecosistemas que sostienen nuestra vida, nuestro bienestar, nuestra producción de alimentos y nuestra propia seguridad. Nada ha sido más urgente nunca. Comparte para exigir acción climática de emergencia. Es ahora. Gracias. 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 Gracias.